Hola, bienvenidos a Le Falta Lola. Hoy tengo una receta que es bien rica, rápida y fácil y con ingredientes que estoy segura pueden encontrar en cualquier Super 99 sin ningún problema. Aquí vamos a utilizar una bandejita de pulpa negra, en este caso ya viene obviamente fileteada. Carne y papas, pero a la mantequilla. Vamos a necesitar, como les dije, papas. Aquí yo tengo cuatro papas que eran pequeñas. Las corté, las lavé bien lavaditas, les dejé la cáscara y como vieron, las corté en cuatro partes para que tengan más o menos sal, pimienta, voy a aprovechar que tenía aquí recién molida de una receta anterior, ajo, romero, una barra de mantequilla, que es creo que la manera como que más fácil de que puedan hacer la receta, orégano y paprika. Vamos a agarrar y vamos a calentar nuestro sartén. Voy a poner esto aquí y donde están mis papitas voy a colocarle aceite, aproximadamente media cucharada de aceite, en este caso yo estoy usando de oliva, pizca de sal, pizca de pimienta recién molida, le voy a colocar media cucharadita de ajo, un diente de ajo o media cucharadita de salsa de ajo sansai, lo que usted prefiera, ustedes saben que a mí me encanta esa salsa de ajo, pizquitas, ahí está, pizca de orégano, pizca de paprika y así, chín de romero. Con tus manitos, esto es lo que vas a hacer. Las vas a revolver para que llegue a todos lados el sabor. Ya está caliente el sartén, las vamos a colocar aquí y vamos a colocar nuestras papas para que ellas se vayan friendo. Todavía no vamos a colocar la mantequilla, ¿por qué? Porque la mantequilla se quema más rápido. Voy a colocar un poco más de aceite, próximamente una cucharada y voy a esperar a que ellas se sellen. Ok, ahora vamos a agarrar media de esa barra de mantequilla que ustedes deben tener ahí y la voy a cortar en trocitos. Con el sartén apagado, se lo voy a colocar a las papas. ¿Por qué con el sartén apagado? Porque no quiero que se me queme la mantequilla, pero sí quiero que las papas agarren el sabor. Entonces, voy a dejarlo allí que termine como que de hacer su trabajo el calorcito que quedó en el sartén. ¿Y qué voy a hacer acá? Pues voy a agarrar mi carne, pulpa negra, una bandejita del Super 99 y la voy a hacer aún más suavecita. ¿Cómo? Yo tengo mi golpeador de carnes. Y una vez haga esto, oh, qué casualidad, este es mi cuchillo MasterChef, qué risa. Voy a cortarlo en tiras. ¿Ok? Digamos que esto es como una versión de un bistec picado con papas. ¿Ok? Y me va a quedar así en tiras. Esto lo voy a hacer con mis otros pedazos de carne y luego vamos a proceder a marinarla. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo último que le agregamos fue un poquito de romero. Vamos a esperar a que la carne se selle y cuando ya esté sellada y esté cocida, lo que vamos a hacer es que le vamos a colocar las papas al lado y vamos a volver a colocarle mantequilla, pero esta vez a la carne. Ok, vengan a ver cómo está la carnita. Ya se selló, se secó, a mí me gusta que quede así un poquito quemadita, o sea, quemadita en el sentido que tenga su colorcito, que tenga su saborcito. En esta ocasión me gusta así, la necesito así. Vamos a colocar las papas a un lado. Y aquí. Voy a bajarle la temperatura lo más que pueda y voy a colocarle, como les había dicho, la perezosa. Ahí. la mantequilla. Fuego porque ya no necesito más fuego, ahora lo único que quiero es que quede súper enmantequillado. La mantequilla termina, voy a buscar perejil. si tienen cilantro, también le pueden poner cilantro. Ponerle un poquito de perejil seco arriba. Y así mismito como está, mis queridos corazones. Qué fue eso, una expresión de amor. Se lo pueden comer y va a estar, les prometo que delicioso. Es una manera diferente de un bistec picado con papas. Voy a agarrar un pedacito pequeñito. Si recuerdan que está súper caliente. Espectacular. Espectacular. No se diga más. Quiero que me cuenten. arroba le falta Lola o en Mónica Lola Díaz cuando van a esta receta. Si les gustó, no les gustó. Porque es un bistec picado con papas pero con un twist gourmet con los mismos ingredientes que tienes en casa. Gracias a los amigos de Super 99 siempre se quita de ti. Te conviene. Delicioso. Un besito. Disfrútenlo y nos vemos en la próxima.